Con las aguas aún agitadas por las tormentas de críticas que se habían destatado A raíz de la derrota del seleccionado argentino frente a Venezuela Se están haciendo las cosas todas malas La lesión que sufriera Messi que lo dejó marginado del cotejo frente a Marruecos Ustedes leen bien el paro y te dice reagudización del dolor, no habla de lesión También despertaría en las más variadas críticas Jerry no se hubiese ido, Baradona no se hubiese ido, Justi no se hubiese ido Basta de Messi, Messi no hablemos por ahora Y hasta la ignota federación de fútbol de Marruecos ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Pondría el grito en el cielo El martes por la tarde, el seleccionado argentino jugó a su último partido preparatorio para la Copa América Frente al combinado local, en el estadio de Tánger Hubo que esperar hasta el minuto 83 del partido para encontrar un remate al arco Que se convirtió en el gol de Ángel Correa Todo el resto del partido estuvo plagado de peleas Que evidenciaba la impotencia de ambos equipos Se va a calentar esto, remediablemente se va a calentar Y para sumarle un condimento más a este bodrio insoportable El factor meteorológico viento dijo presente Un partido tan horrendo Que fue un triunfo no perecer ante el sueño Y teniendo en cuenta el nivel de juego desplegado Podemos pronosticar que esta va a ser una Copa América Que el conjunto de hinchas argentinos vamos a disfrutar sobremanera Para seguir enchufando con los temas de la actualidad en el ámbito deportivo Y llenarse la mochera de sobreinformación irrelevante ¿Será necesario seguir viéndolas? ¡Caronijas deportivas! Edición Express de más o menos un minuto Hasta la vista, baby Hoy día